5. Prioridades. Esta semana, las agendas del rey Felipe, 55 años, y de la reina Leticia, 50 años, han estado repletas de obligaciones. El padre de la princesa Leonor ha viajado el lunes pasado, 26 de junio, a Sicilia para participar en el Encentro de la Fundación Cotec, organización destinada a promover la innovación como motor del desarrollo social y económico, junto a los presidentes Sergio Matarella de Italia y de Portugal, Marcelo Revelo de Sousa. El día martes, Su Majestad se ha trasladado a Sevilla donde se le hizo entrega del IX Premio contra el Terrorismo Alberto Jiménez Becerril. Posteriormente, desde el medio ABC han confirmado que el jefe de Estado se ha dirigido hacia el barrio de Nervión a visitar a un viejo colega del ejército que se encuentra atravesando un complejo momento de salud. Su destino era el domicilio de un teniente coronel del ejército del aire que sufre una grave enfermedad detectada hace pocos meses, resaltaron en el medio mencionado. Mientras tanto, la reina Leticia ha visitado la ciudad del fútbol de las Rozas donde se la ha podido apreciar muy relajada dialogando con las futbolistas de la selección. El motivo de este encuentro ha sido por la participación en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia-Nueva Zelanda 2023 de la Selección Nacional de Fútbol que se llevará a cabo entre el 20 de julio y 20 de agosto. Posteriormente, la esposa del rey Felipe ha presidido la reunión del patronato de la residencia de estudiantes en dicho establecimiento. A los españoles ha llamado la atención que el rey Felipe y la reina Leticia no hagan participaciones juntos durante estos días y muchos especialistas en Casa Real aseguran que el matrimonio está sufriendo una crisis. No obstante, de cara al público prefieren disimularlo todo, ya que es la única pareja que aparenta estabilidad dentro de los borbones. Pero hay una razón de fuerza mayor. El carácter de la madre de la princesa Leonor y de la infanta Sofía le ha generado constantes malestares al jefe de estado. De acuerdo a lo reportado por el Nacional, el rey Felipe ha tenido que soportar todos los berrinches de su esposa para intentar mantener la calma en la familia. Dos han sido los problemas que han hecho tambalear la relación.